Una gran caminata familiar pacífica por los derechos de los animales en Puerto Varas se va a realizar el próximo sábado 5 de diciembre organizado de manera conjunta por el Departamento de Sego Ornato y Medio Ambiente y la agrupación pro-animalista de Puerto Varas Esta caminata tendrá su inicio desde la plaza de Puerto Varas a las 11 de la mañana del día sábado y culminará en el Cerro Filipi lugar que estará habilitado para desarrollar diversas actividades En ese día se espera contar con la asistencia de todos aquellos amantes de los animales quienes acompañarán de sus respectivas mascotas las cuales deberán participar con collares y arnés más bolsa para fecas Asimismo se espera la participación de destacadas autoridades medioambientales como también comunales El evento contará con un stand para realizar un chequeo clínico básico y gratuito a los animales asistentes a esta caminata operativo, vacuna antirrábica y séctuple a bajo costo venta de collares, además arneses y plaquitas identificadoras grabadas por parte de la agrupación Además, la municipalidad contará con un stand para instalación gratuita de microchip en conjunto con la carrera de medicina veterinaria de la Universidad San Sebastián Queremos invitar a todos los vecinos para este día 5 de diciembre, sábado a una caminata por los derechos de los animales Es una caminata que está dirigida principalmente a la tenencia responsable de mascotas La idea es que vayan con sus mascotas, con correa para que estén protegidas También recuerden la bolsita para que los perritos puedan hacer sus necesidades Y además vamos a contar con stands que van a estar en el Cerro Filippi La idea es empezar esta caminata en el centro de Puerto Varas Nos vamos a juntar en la plaza a las 11 de la mañana Vamos a caminar y vamos a llegar hasta el Cerro Filippi donde vamos a tener stands habilitados que vamos a estar realizando vacunación a bajo costo que la va a realizar el veterinario de la agrupación Y además nosotros como municipalidad vamos a estar poniendo los microchips de forma gratuita, inscripciones para mascotas En este caso el microchip solo para perros Y eso, los invitamos Además vamos a tener shows y eventos, música y distintas actividades La Universidad San Sebastián va a estar con nosotros trabajando Así que participen, sean partícipes del apoyo por el bienestar de los animales Es importante que en estas caminatas sean ustedes los protagonistas Se debe señalar que en esta jornada también se espera realizar la bendición de mascotas, concursos, juegos y show artístico El evento al tratarse de una temática medioambiental promueve la limpieza de nuestro entorno el cuidado de la biodiversidad y por supuesto el cuidado de nuestras mascotas Juntos